Vamos con una nueva entrega de la conversación exclusiva que tuvimos con la ex compositora de cabecera de Gloria Trevi, Mari Morín, quien no solo vivía con miedo de Andrade, sino también tuvo que enfrentarse a las fuertes palabras de María Raquenel. Y entonces, ya compusieron un hit, y nosotros, no, Sergio, todavía no... Ah, bueno. Y nos dejaba ella. Y entonces sacábamos comida de la basura, de las papas que tiraban los músicos. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Pues es que fueron etapas, por ejemplo, fueron cinco días. ¿Y dormías ahí? Sí, ahí dormíamos. ¿Y no te bañabas? No, pues ahí íbamos al baño y ahí te limpiabas como podías. La gente del estudio no entendía qué estamos haciendo ahí, por qué, o sea, por qué no se escapan, por qué no se van. Y es lo que pregunta mucha gente, ¿por qué las niñas no se iban? O sea, ya, pero es un pedo psicológico. O sea, estás en las grandes ligas. Es como un reality show, güey, que vas a ganar. ¿Había alguna puerta con candado? No, yo por eso no lo demandé. Yo no demandé ni a Sergio, yo no demandé a Gloria, yo no demandé a nadie. Yo no hice ninguna demanda porque yo no sabía cómo explicarlo. ¿No? Yo no sabía cómo explicar que el Coco Watch es un crimen. O sea, yo no sabía cómo explicar eso. El lavado de cerebro. El lavado de cerebro. Ahorita porque Manson y salen todas las series de Warren Jeff y de no sé qué, miles de niñas, ¿no? Siendo psicológicamente manejadas por la religión y por las sectas y por el culto y por esto. ¿Era una secta eso? No sé, yo no sé qué tintes tenga que tener una secta para llamarse secta. ¿Qué era? No sé. ¿Cómo lo defines? ¿Cómo defines lo que hizo Hitler? ¿Cómo defines? ¿Cómo un crimen? ¿Cómo un genocidio? ¿Cómo una barbarie? No, no, no. ¿Cómo defines lo que él implantó en las mentes de tantas y tantas personas que mataron gente? ¿Cómo le haces creer a una persona que eres superior por tu raza? ¿Cómo le haces creer a una niña que está enamorada de ti? O sea, yo te implanto en que tú estás enamorado de mí. ¿Y tú estás enamorada de él? Claro que no. Claro que no. Claro que no. ¿Cuánto tiempo estuviste así? Estuvimos en Estados Unidos, estuvimos como, eso ya fue como en el 93. Y fue hasta septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. ¿Todos esos meses estuvieron allá? Todos esos meses estuvimos allá. ¿Y vivías con él? Vivíamos en un departamento donde él nos puso a Armando y a mí, no con él. Ok. No con él. Y luego nos ponían hoteles y de esos hoteles nos sacaban. Luego dormíamos en la calle porque no habíamos compuesto nada. Y luego ya componíamos algo. ¿En la calle? Sí, en la calle. O sea, no teniendo un techo en la noche. No, 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 dormíamos afuera, en la calle, así. Y decíamos, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? La gente no entiende. Por eso yo no he hablado, nunca, porque dices... Es que no entiendo, ¿por qué? ¿Por qué, diablo, no te regresabas a tu país? ¿Por qué no decías, oigan, sáquenme del país, no tengo mi pasaporte? No, es que son las grandes ligas, es que estás en las grandes ligas, estás haciendo un servicio militar. O sea, vas a ganar. Y cuando componíamos una canción, por ejemplo, a la madre, ¿no? Que compuse la canción a la madre, que me exprimí el cerebro para componer la canción. ¿Cuál es esa? Es que es muy chistosa, ¿sí? Sí, 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 sí. Este, ah, pues te vamos a llevar a cenar, y nos llevaban a cenar así de lujo. Y entonces decíamos, ah, ok, o sea, como los perros, ¿no? Te están educando para que compongas más rápido y bien. Y se nos empezó a desarrollar el cerebro por hambre. ¿Y la que no es mala? Yo no puedo decir, creo que nadie puede decir quién es bueno y quién es malo. Creo que es una persona que no ha resuelto sus cosas. Que está muy trastornada todavía. ¿Por qué? ¿A ti qué te hizo? Pues, el choro mareador ese que les decía a todas las niñas, ¿no? Me lo dijo a mí. ¿Cuál? Es este. Sergio, es que no la quiero arremelar. Sergio está muy triste porque perdió a una novia cuando era joven. Se murió. Y era igualita a ti. Y está tan enamorado de ti. Te mira diferente. Te mira diferente que a todas. Eres la única la que mira así con admiración. Todas estamos sorprendidas de verlos tan felices cuando tú entras. Porque siempre está triste, siempre está deprimido. Ella, mira tu cara. Mira tu cara. Te gusta. Eh, te gusta. Ay, qué bueno, qué padre. Ay, no puedo creer que si lo ames, ¿no? Es que se va a poner tan feliz. Es que es... ¿A todas? A todas. ¿Te acostaste con él? Esto lamentablemente ya se había expuesto, ¿no? Las famosas cartas de manipulación de unas jovencitas, unas niñas, creyendo que daban gusto a ese ídolo, a ese líder, a quien definía si comían, si dormían, si tenían derecho a vivir o no. Ajá. Ajá. Uf. Y no solamente era María Raquenel, eran muchas de las que pertenecían ahora a esta secta llamada al día de hoy, porque ya no se le llama como originalmente se le bautizó, que era un clan. Y varias decían, era una forma en la que sí te hacía, o sea, tú no sabías que estabas enamorada de él, pero todo mundo te hacía creer que estabas y en automático tú ya en tu cerebro estabas enamorada y tenías que actuar así. Entonces, es una forma de manipulación. ¿Qué cerdo? ¿Qué tipo tan ruin, tan bajo, tan asqueroso? Yo no entiendo cómo Sergio Andrade no está en la cárcel de por vida. Porque solamente se le juzgó por una denuncia y es el caso de Karina, ya por solamente las demás víctimas nunca lo hicieron, no en ese momento. Oigan, y sí habrá muchas personas hablando de las cartas, pero ella, esta chava, Mari Bonilla, nunca había hablado. Es la primera vez que ustedes lo escuchan dando un testimonio del horror que vivió con el puerco este.